Bueno gente, el día de ahora tocó celebrar el cumpleaños de mi mamá. Ella está cumpliendo 75 años, así que decidimos hacerle una pequeña fiesta entre todos. Ella no se lo esperaba y se la pasó muy feliz. Así que mamá, felices 75 años y la quiero y la amo mucho. ¡El mundo al revés! ¡Larín! ¡Chol! ¿Qué están haciendo? ¡Trabajando! No, ya dejen de estar trabajando y váyanse a la playa a bañar. ¡No queremos! ¡No queremos! ¿Cómo que no van a querer? Tengan, aquí está el bloqueador. ¡Está bien! ¡Está bien! Y tengan, llévense estos flotadores para que se diviertan, uno para cada uno. ¿Y con qué los vamos a inflar? Para eso les voy a dar esta máquina, para inflar flotadores. ¡Qué bien! Nosotros no queríamos ir a la playa, nosotros queríamos trabajar. Así me gusta, ¿qué son esas cosas de andar trabajando? Buenas, ¿usted es el técnico que arregla teléfonos? No, yo soy el técnico que arregla televisores. Pero todos andan diciendo que usted arregla teléfonos. Yo no arreglo teléfonos, no sé por qué todos dicen eso. Pero a mí me dijeron que usted arregla teléfonos. Le voy a seguir la corriente a este niño. Sí, yo arreglo teléfonos. ¿Y por qué está arreglando un televisor? Mamá, mira el tatuaje que me dibujaron en espalda. Quiero ver, hijo. Me voy a poner los lentes. ¡Hijo! Eso no es un tatuaje dibujado. Ese es un tatuaje hecho por un tatuador profesional. El vago de tu amigo a eso te está enseñando, ¿verdad? Andarte dibujando cosas diabólicas en el cuerpo. Mamá, me caí de la escalera y me doblé el pie. De verdad, hijo. Me voy a poner los lentes para verte bien. Mamá, me duele. Me caí. ¡Hijo! ¡Te quebraste! ¡Hijo! Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor. Ya viene de cortarme el pelo, mamá. Larín, te bañaste bien, ¿verdad? Porque siempre andas dejando pelos por todos lados. Mucho, mucho más tarde. Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor. Yo recuerdo haber limpiado bien el jabón. Mira, hasta en los vasos andas dejando pelos. ¿Y en qué momento llegaron esos pelos ahí? Mira cómo me has dejado mi prestobarba. Yo que recuerdo me quité los pelos de arriba, no los de abajo. Y mira también cómo dejaste la almohada llena de pelos. Yo no recuerdo haber ido a acostarme a la cama. Y mira, Larín, cómo dejaste el baño de tapado. Yo mejor voy a limpiar esas cosas porque si no mi mamá saca un mono. Niños, antes. Vale, niños. ¿Tienen que copiar esta clase ya? Sí, profesora. Ah, pero ahora. Vale, niños. ¿Tienen que copiar esta clase ya? Yo lo voy a tomar una foto y en la casa lo voy a copiar. Listo. Terminé. Antes. Ay, nunca lo puedo ganar. Voy yo. Ah, pero ahora. Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá y voy a comprar diamantes para el free. Ah, diamantes, 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 diamantes. Hija, te traje esto. Gracias. Amiguita, hoy sí vamos a tener un carrito cada uno. Y también te traje este iPhone 13. Gracias. Hija, y también te traje esto. Gracias. Y también te traje este carrito para que jugues. Gracias. Mamá siempre se enoja por todo, pero ya me cansé. Voy a invocar el dragón de los deseos. ¿Cuál es tu deseo, Larín? Deseo tener algo que me dé los poderes de hacer las cosas que me pide mi mamá a la velocidad de la luz antes de que me regañe. Toma ese guante mágico. Con un solo chasquillo podrás cumplir tus deseos. Larín, ¿no tendiste la ropa de la lavadora, verdad? Y la limpieza la hiciste. Y lavaste los trastes. Y la basura la recogiste. Y la ropa que te dejé amontonada en la cama la doblaste. Esto tiene demasiados poderes. ¿Será que este guante tiene los suficientes poderes para hacer mi tarea? Un día, el dragón de los deseos convirtió a Judy en un perrito. Y de la nada venía un señor de 70 años caminando. Y el perrito le dijo. Señor, señor. ¿De dónde será que viene esa voz? Yo, yo, aquí abajo. Es que un dragón me convirtió en perrito y para quitar esta maldición necesito un beso de un hombre. Si usted me da un beso y me quita esta maldición, le prometo ser su mujer el resto de su vida. Cocinarle, plancharle, cuidarlo y amarlo. Hmm, me parece interesante. ¿Y qué pasó? ¿No me va a besar, pues? ¿Tú crees que a mis 70 años me importa otra mujer? Yo ya estoy casado. Y además, un perrito que habla. Eso vale millones. Lo voy a vender al pueblo. El mundo, al revés. ¡Chol! ¡Chol! ¿Qué estás haciendo, Chol? La van todo. ¡No, Chol! ¡Ya deja de lavar, hombre! ¡Quiero robar! ¡No, Chol! ¡Cuántas veces tengo que decírtelo, Chol! Mejor quítese de la vara y póngase a descansar mejor. Está bien. ¡Ya la cagó! No era parte del plan. ¡Ya me voy, mamá! ¿Y eso qué es, Larín? ¿El qué, mamá? ¡Eso que tenés en la oreja! ¡Ah, esto! ¿Es un arito que me puse ayer? ¡Ay, no! ¿Qué hice para merecer esto? ¡Así comienzan! Mamá, pero un arito no es malo. Sí, pero sí comienzan. Primero con aritos. Después se visten mal. Después vienen los tatuajes. Después fuman, toman y terminan asaltando bancos. Mamá, ya deja de estar inventando tantas cosas. Solo es un simple arito. ¡Pero que sea última vez que haces eso, Larín! Hasta el café me cayó mal. A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos. ¡Qué rica, eh! Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? ¡Toma, hijito! ¡Gracias, abuela! ¡Cuál rica es la cáscara! ¡Larín y Alfredo, jugamos a escondelero! ¡Sí! ¡Yo lo busco! ¡Yo me voy a esconder en el baño! ¡Y yo me escondo en el ropero! Amor, vamos a la habitación. Amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor, que el niño no está. Hoy vas a probar la furia de mi banana. ¡Sí, pero hoy me guardan la cáscara! ¡El mundo al revés! ¡Terminamos! ¡Uy, hombre! ¡Ya lavaron los trastes! ¡Yo los quería lavar! ¡Mi mamá siempre tiene preferencia con la ayuda y la chola! ¡Ihh! ¡Hoy sí me les voy a adelantar a Barren! ¡No, hombre! ¡Ya la va! ¡No quiero que no me dejan hacer nada! ¡A mi mamá siempre le tiene preferencia y a tú! ¡Miren el poder que tenemos aquí! ¡Ya le han dado el montero al hombre! ¡Cállame! ¡Por aquí! ¡Este es el gordito del amor! ¡Cállame! 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 Miren, ahorita les vamos a dar un pequeño tour por la casa esta, que miren. ¡Mierda los ojos! Miren, él solo se anda bañando, miren. Él es lo que solo hace. Sí, puede nadar. ¡Celebremos el Disney Niño! ¡Este es el de verde! Usted ya está muy grande y tiene pelos en las nalgas. ¡Eso no importa! ¡Ahorita me los quito! ¡Así sí me gusta! ¡Reventemos la piñata! ¡Partamos el pastel! ¡Abramos los regalos! ¡Destruyamos la decoración! Hijo, le compré estos lapiceros y no los vayan a ir mordiendo. No mamá, no va a pasar nada. ¿En escuela? ¡Ay no! ¡Los mordí y se me olvidó! ¡Mi mamá va a estar bien enojada! ¡Ya viene mamá! ¡Quiero ver esos lapiceros! ¡Mamá, los mordí un poquito! ¡Yo todavía te dije que no los puedas arruinar! ¡Como no es a ti que te cuesta ganar el dinero! ¡Vente para acá! ¡Dos locos en una moto! ¿Y por qué te pusiste la camisa con los botones para atrás? ¡Ah! Es que así siento menos frío. Los dos locos se fueron en la moto cuando de repente tuvieron un accidente. ¿Y qué pasó señor oficial? Un accidente señora, iban dos personas en la moto, el que iba manejando la moto falleció y el que iba atrás falleció cuando le enderezamos la cabeza porque tenía la mirada para atrás. ¡Paganos lo que nos debes! ¡Sí! ¡Más tarde! ¿Qué? ¡Que nos paguen! ¡Te estamos diciendo! ¡Si acaban de estar allá! ¿Cómo hicieron para venir acá tan rápido? ¡Que nos paguen! ¡Te estamos diciendo! ¡Ya le voy a pagar! ¡Déjenme tranquilo! ¡Que nos paguen! ¡Te estamos diciendo! ¡Si! ¿Quién pintó la última cena? ¡Lianardo Gaviche! ¿Qué producto cultiva más Guatemala? ¡El azúcar! ¡El café! ¿Dónde se encuentra la famosa Torre Eiffel? ¡En París! ¿Qué país tiene forma de bota? ¡Italia! ¡En Europa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me da miedo! ¡Bueno niños! En la clase de ahora de matemática vamos a ver la multiplicación. ¡Este Larín siempre viene a hacer buya en la noche! ¡No me deja estudiar mis clases en línea! ¡Al día siguiente! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Larín, ¿podrías dejar de aplaudir todas las noches? ¡Es que cuando estoy en clase siempre estás haciendo buya en la noche! ¿Podrías hacerlo en el día? ¡Está bien niño! ¡Pero no me llamo Larín! ¡Me llamo Alfredo! ¡Y trabajo por las noches! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡F servició a los veas preventivos! ¡No me basta! Yo lo tengo acá ¡Señó elращivo de Manuengoождena ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vale! Voy a enseñar. Ya me voy a trabajar y cuidadito, que me de cuenta que andan en la calle los dos. Sí, mamá, nos vamos a ir a jugar a la calle. Ahorita lo que queremos es dormir. ¿Entendido? Sí. ¡Vámonos, chico! ¡Vámonos, chico! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos a jugar! ¡Vámonos! Padre nuestro que estás en el cielo Aquí está el caldo, hijo. Y cuidadito con mancharse la camisa porque tienes que ir a estudiar. Sí, mamá. Veinte minutos después. Ya terminé, mamá. Estaba bien rica la comida. Yo todavía te dije, Larín, que no te mancharan la camisa. Hoy de castigo así te vas a ir para la escuela. Si los niños le hacen burla, no es mi problema. Buenos días, mi amorcito. ¿Cómo amaneció la mujer más linda de este mundo? Que te gire el aliento, amor. Cuando tu esposa anda feliz. Amor, tengo hambre. Aquí vengo, amorcito. Aquí hay uvas. Coma, mi bebé, coma. Amor, te traje un regalito. Y de paso te traje una soda. Ay, gran. Mi bebé. Lo amo mucho. Coma, mi amor. Soy la mejor esposa del mundo. Cuando tu esposa anda enojada nivel experto. Ay, amor, tengo hambre. Haceme comida. Vamos a ver si de verdad tiene hambre. Tenga, hace que no mire. Y tome. Ciervate el agua si quiere, ve. Amor, pero el hecho de que estemos enojados no quiere decir que no me va a cocinar bien la comida. ¡Cómaselo! ¡Cómaselo, pues! Si no, nos vamos a divorciar. Está bien, amor. Me la voy a comer. Te amo. ¡Hambre tenía usted! ¡Coma! ¡Cómaselo! ¡Sí, profe! ¿Qué pasaría si yo le quito a usted una oreja? Pues quedo sordo de un lado. ¡Perfecto, Larín! ¿Y qué pasaría si yo le quito la otra oreja? Pues quedaría ciego. ¿Y ciego por qué? Porque ¿a dónde me voy a poner los lentes para ver si no tengo orejas? ¡Está bajo! ¡Está bajo! ¡Está bajo! ¡No se va a bajar! ¡Un pedazo de botella y una vejiga! ¡Ay, sí! ¡Tengo mi arma! ¡Vamos a ocupar maíz! Comenta si alguna vez hiciste este dispositivo poderoso. ¡Celebramos mi cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Larín! ¡Celebrémoslo a los grandes! ¡Aquí voy! ¡Y yo también! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! Gente, quiero agradecerle a todas las personitas que se tomaron de su tiempo para felicitarme. Créanme que los quiero demasiado y les deseo lo mejor siempre. ¡Cuídense! ¡Vecino, vecino! ¿Qué me le pasó, vecina? ¿Crees que me pague el dinero que me debe? ¡Ay, vecina! Pero fíjense que le voy a quedar mal, ¿no? Me han pagado esta semana y no le voy a poder pagar hasta la semana que viene. No, vecino. Ya mucho tiempo lo he esperado. Hoy me tiene que pagar porque me tiene que pagar. ¿Y cómo, vecina, si no tengo dinero? ¡Más, ¿y con qué me vas a pagar? ¡No, vecina! ¡No, no! ¡No! ¡Muévase, pues! ¡Muévase! Sí, ya, vecina. Ya, ya, ya. ¡Muévase, pues! ¡Apúrele! Necesitas el piso bien limpio. Sí, ya, vecina. ¡Apúrele! Ya, ya, vecina, ya. Larín, deja de estar jugando en arena. Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones. ¡No, mamá! Nada de eso va a pasar. Ya te dije, pues. Ojalá y esa bolsa lleven arena. Mucho, mucho más tarde. Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso. Mira, mira, mira. ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar. Aquí voy a estar un gran rato. Esa bolsa parece que no tiene fin. Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto. Yo mejor voy a lavar ese chore, si no mi mamá sigue sacando arena y construye una casa. Papá, ¿me compras una bicicleta? Ya vamos a ver, hijo, cuando me paguen. Aquí está su pago. Gracias. Buenas, ¿me vende una bicicleta? Sí, claro, son 60 dólares. Gracias. ¡Hijo, te traje esto! ¡Sí! ¡Gracias, papá! ¡Eres el mejor papá del mundo! Padre está dispuesto a hacer todo por sus hijos, así que por favor, valoren. Después del video de la fontanería, muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC. Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona. Para lo primero, tengo que hacerme enano. Ahora me voy a subir y la voy a probar. No que no se podía, no confiaron en mí. Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi espesor y todo. Obviamente tenía que hacerme pequeño porque si me subía con mi estatura real, iba a pesar mucho y no me iba a aguantar. Así que, gente, sí funciona. ¡Mesero, me sirve una bebida de fresa! ¡Claro, con mucho gusto! Aquí está. ¡Mesero, yo quiero coca! ¡Claro, con mucho gusto! ¡Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores! Le voy a pedir cinco sabores diferentes. ¡Mesero, yo quiero cinco bebidas diferentes! ¡Claro, con mucho gusto! ¡Ah, pues quiero uno de limonada! ¡Claro que sí, le tenemos limonada! La limonada es la especialidad de nuestra casa, la que... ¡Ahora quiere uno de uva! ¡Ah, que quiere uva! ¡Claro que sí, le tenemos uva! Hemos cortado las uvas más frescas que hemos... ¡Ahora quiere uno de fresa! ¡Ah, que quiere también de fresa! ¡Claro! Hemos encontrado las fresas más rojitas, por eso va a ver el color a seco, porque está súper delicioso. ¡Ahora quiero coca! ¡Que quiere coca! ¡Claro que sí, le tenemos coca! Aquí tenemos la... ¡Por último, quiero un fresco de mango! ¡Ah, que quiere fresco de mango! ¡Claro que sí, le tenemos fresco de mango! ¡Hemos estado cortando de mango de la zona! Y te portás bien en la escuela, y no vayas a comer paletas de esas que manchan la ropa. ¡No mamá, no pasa nada, ya me voy! Mucho, mucho más tarde... Una es ninguna, no creo que mi mamá se dé cuenta. No, pero... No, no, no creo que eché de ver mi mamá. ¡Me manché la camisa! Pero no creo que mi mamá se dé cuenta, porque ella está cieguita, ya le da. Mucho, mucho más tarde... Ya viene mamá. ¡Mira cómo traes esa camisa! ¡Y las nalgas, no te las manchaste! ¡No! ¡Oye vos, bájale ahora esa camisa, porque yo ni de loca te la estoy lavando! ¡Está bien! Bueno gente, quería hacerles un comunicado. Si ustedes quieren participar en la campaña de limpieza más grande de El Salvador, por acá les voy a dejar una imagen donde están los puntos de salida de transporte. La hora del encuentro es a las 7 de la mañana. Pueden reunirse en el Parque de Ilopango, Cubo de Mexicanos, Texaco, Plaza Mundo, Soya Pango, Gasolinera 1, Los Héroes, frente a la Ex Mundo Feliz. También quiero decirles que si ustedes no pueden asistir a la campaña donde van a ir a limpiar y todo, pues pueden ahí cerca de su casita ir a limpiar un río, ir a limpiar la esquina de la calle o cosas así. La cosa es contribuir al país. Recuerden que todo esto es gracias a Lea Alguera. El arroba se lo voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes fácilmente lo vayan a seguir. Y estén más comunicados con lo que va a ser esto. Esto va a ser el 24 de abril. O sea, prácticamente ya el domingo. Queda como dos días. Así que a participar y démosle que todo sea por el país. El video es que querían 3 mil likes y ustedes me dijeron 4 mil likes. Ya llegamos a la mesa en menos de 13 horas. Ahora vamos a hacer 4 patadas. Ahora les voy a enseñar a hacer Coca-Cola de gelatina. Necesitamos una Coca-Cola y una cola champán. Necesitamos gelatina sin sabor. Mucha gelatina para que nuestras sodas queden bien duras. Echamos las gaseosas a herver. Luego de que herve, apagamos el fuego. Le echamos la gelatina sin sabor. Y revolvemos. Luego que se enfría, le echamos a la botella. Ahora las metemos a la refri por toda la noche. Después de que pasaron en la refri toda la noche, las abrimos. Y ahí le ponen a viñeta y les quedaría de esta manera. Yo hice una Coca-Cola, pero la Coca-Cola le metí de otra marca a la gelatina. Y me quedó un poco despolvoreada. Pero de sabor sabe igual que una Coca. Y les vamos a enseñar a hacer... Jaiba. En el río, cabrones. Descarajingamos las aibas. Nada, amor. Le desccarajingamos su parte. Lo comemos. Y ahora, ¿qué estás haciendo, Chol? Jugando. No, Chol. Ya dejen de estar jugando. Vamos a cocinar. Está bien. Vaya, Chol. Vamos a cocinar un huevo. No, 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 no. Así no van a cocinar. Aquí les traje esto. No se vayan a quemar porque ya voy a venir. Once minutos después. Matelo, 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 matelo. Matelo, matelo. Ya lo maté. Una hora después. Vamos, déjame, 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 déjame. Siempre es lo mismo con ustedes. Todo se les quema. Chol, la volvimos a cagar. ¿Cómo es tuya? Vaya, hoy se lo tienen que comer todo. Apúrense, apúrense. Pendejo, ay, mi pendejo. Bueno, gente, esta fue la combinación que ganó la semana pasada. Así que, gente, vamos a comenzar. Comenzamos con aguacate. Si ustedes quieren aparecer en el próximo video, el comentario que una combinación que tenga más like gana. Ahora vamos a comer piernas de rana. Bueno, gente, el día de ahora nos fuimos a un restaurante donde venden ranas empanizadas. Vaya, gente, la rana cuando está viva se mira... ¡Así! ¡What! Llegamos al lugar y no nos esperamos mucho y pedimos nuestra rana empanizada. Y la rana empanizada luce así. Después de todo eso, llegó el momento de probarla con mi esposa. Bueno, gente, después de esto, mi hermano se quiso someter a probarla. Y le dimos de probar a la pequeña Chol a ver qué opinión tenía, pero al parecer no le gustó mucho. Casi cuatro añitos. Disculpa, ¿cómo te llamas? Anastasia, pero me gusta que me digan Ana. ¿Y tú? Yo me llamo Catalina, pero me gusta que me digan Cata. ¿Y ella? Ah, ella se llama Penelope, pero no le gustan los apodos. Uy, la tarjeta del banco de mi papá. Ya sé qué voy a comprar. Papá, mira lo que compré con tu tarjeta. ¿Y cuántas pizzas compraste? ¡Cien pizzas! Gente, esto es lo que voy a hacer con todas estas pizzas. ¡Quieren pizzas! ¡Vaya, amigo! ¡Vaya! Cinco consejos para durar en una relación. Número uno, consíguete una mujer que sepa cocinar. Número dos, consíguete una mujer que te ame mucho. Número tres, consíguete una mujer que no sea celosa. Y número cuatro, consíguete una mujer que tenga bonito cuerpo. Y cinco, y la más importante, es que ninguna de las cuatro se debe conocer. Una relación. Número uno, consíguete una mujer. Bueno, gente, el día de ahora les quiero mostrar nuestro proyecto de hacer nuestra casita propia. Este día andaba muy cansado, pero aquí les dejo este TikTok. Esta es la fundación donde van a ir lo que son tres cuartos. La fundación está de 80 centímetros porque uno, obviamente, tiene que estar precavido para los terremotos y lo que sea. Luego de eso me puse a piochar, gente, pero mira esas llantitas quemando grasa canela. ¡Mira esa piedra! Aquí tenemos la casita donde están bajando la luz para que nos puedan instalar lo que sería la luz ya para el hogar. Y este es todo a mi sang. Yo sé que este proceso va a ser un poco largo, va a tardar quizás unos dos meses en terminarse la casa. Pero mira, nada más, yo intentando ser albañil, haciendo una cosita de los que llevan a fundación, pero mira esas tres llantas. Yo sé, gente, estoy un poquito gordito, pero por eso me he venido a trabajar para bajar esa llantita. Cosas innecesarias que hemos hecho alguna vez. Comernos el espagueti crudo para ver cómo sabe. Tomar refresco desde la tapita imaginándonos que es un shot. Comernos el labial porque pensamos que así como huele, sabe. Amor, hoy vamos a hacer un reto. El mundo al revés. ¡Chol! ¡Chol! ¿Pero qué estás haciendo, Chol? Manejado. No, Chol, ya deje de manejar. ¿Quiero manejar? No, Chol, vengase, vamos a comer, deje de estar manejando, deje de estar manejando, vámonos a comer, vámonos a comer. No está bien. ¡Pedorra! Muchísimas gracias. Eso no estaba en el plan. Ahora vamos a probar churros mexicanos. Bueno, no sé si son mexicanos, pero si me estoy equivocando, déjenos en los comentarios. Dorito Flaming Hawk, Cheto Flaming Hawk, Lice Flaming Hawk, Dorito Flama, Takis Blue y también Takis Polvo Fuego. ¡Miren eso! Es que yo no sé por qué todo termina en Hawk. Quiero decirles de que todos los que he probado hasta el momento pican, pero... Como que ya me hice como inmune. No siento picor en mi boca. Muchos me han estado pidiendo esto. Yo ya no sé ni por qué les hago esto, pero a ustedes les gusta ver que yo pruebe su gastronomía. ¡Vecino, vecino! ¿Qué me le pasó, vecina? ¡Ayúdeme! Hay una culebra muy grande en el patio. ¡Yo le ayudo, vecina! ¿Dónde está, vecina? ¿Dónde está, vecina? ¿Dónde, dónde estás? ¡Ahí está, vecino, ahí está, ahí está! ¡Vecina, aquí no hay nada! ¡Vecino, ahí está, ahí está, en medio de usted! ¿En medio de dónde? ¡Que no veo nada! ¿Y esto qué es? ¡Avecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver!